... Me enorgullece haber tomado la decisión de apoyar a Córdoba para hacer este congreso, lo han hecho con mucho profesionalismo, con mucha seriedad, realmente haciendo un gran trabajo en la organización, así que estamos muy felices. Poco a poco vamos creciendo y mucho, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, había no más de 10 evaluadores funcionales en todo el país para realmente decir en qué categoría compite cada uno de los chicos. Hoy hay más de 200 porque hemos hecho capacitación. Estamos armando equipos en todas las provincias y ese equipo vinculándolo con el equipo de la Nación para seguir capacitando y para seguir aprendiendo y relacionándonos como hacemos con todos nuestros programas. Armamos más de 100 escuelas de deporte adaptado que están diseminadas en todo el país para que los chicos que no tienen la capacidad económica de pagar una cuota lo puedan hacer totalmente gratuito. Entonces todo eso lo hemos venido haciendo desde que comenzamos. Todavía falta mucho para hacer, pero creo que vamos por muy buen camino. Me tocó vivir este año dos sensaciones muy positivas. La verdad que la gente vino específicamente a capacitarse. Hoy hablábamos que por ahí en el marco de la convocatoria general, cuando ves pareciera que no hay tanta gente, pero cada una de las disertaciones estuvo llena, con gente muy interesada, muy comprometida. Y bueno, esto fue creciendo y calculo que cada vez más, porque hay mucho interés de la gente de interesarte por esos temas y por ahí encontrarle la vuelta en cada lugar para difundirlo y para poder hacer más actividad. Esto tiene mucho de bueno lo formal, que son los cursos en sí, y lo informal. Cada encuentro de entrenadores, técnicos, profes, gente, dirigentes que se encuentran en lo informal también crece un montón, porque hay mucho intercambio de cosas que no se saben de las provincias, de las localidades, que en esas charlas por ahí salen. Y eso también es parte del curso, es parte del crecimiento. Así que está bueno también. Muchos entrenadores que están son los entrenadores de todas las selecciones. Tratamos de articular entre Córdoba y nosotros, con la Secretaría, con las federaciones, y los que están acá son los entrenadores nacionales. O sea que los tipos que están al frente de las selecciones es lo que más tip tienen para tirarle a los profes. Haber logrado superar el año pasado en cantidad de asistentes, con 2.083 asistentes de 9 países, que han venido de 221 ciudades, comunas y municipios de toda América, a nosotros nos enorgullece. Y fundamentalmente en la parte académica, en este resumen, de más de 13.000 horas cátedras, dados por los 95 disertantes en 86 ponencias, nos ha catapultado a nuestro gran objetivo en este plan estratégico de ser una unidad académica internacional. Queremos que todo el mundo, que todas las provincias, que toda América, nos haya visto cómo trabajamos. Y que el deporte paralímpico está vivo, y que vamos a ir también en conjunto con el deporte convencional. Creo que ese es el gran logro de todo este plan estratégico, inició en el 2007, y que bueno, ahora tiene una nueva continuidad, 2023 y 2020 como un ciclo olímpico.